Música Seguimos reportando para ustedes en el operativo Patria 2013, esta vez en el Liceo Caracciolo Parra y Olmedo, acá en el municipio libertador de la ciudad de Mérida. Vamos a conversar con algunos de los compañeros y compañeras que se encuentran esperando su turno para ya entrar en la herradura de votación de esta jornada electoral del 14 de abril para las elecciones presidenciales. Buenas tardes, compañera, disculpen, nos dice su nombre. Miriam Salas. Hasta ahora está esperando su turno para votar, sin embargo, hasta ahora, ¿cómo le ha parecido el proceso? Lo que ha apreciado fuera del centro, ¿siente que ha transcurrido con tranquilidad o por el contrario siente que ha habido algún inconveniente? No, para nada, todo está muy normal, muy tranquilo, la gente muy educada y formal para realizar su voto, su derecho al voto, y eso es lo importante, crear y tener una Venezuela bella. Ok, con respecto a procesos anteriores, ¿cómo le ha parecido la participación en esta oportunidad? Igual, igual, en otras ocasiones, el 7 de octubre también fue muy legal, muy tranquilo y todo bajo los parámetros que uno espera. Bueno, entonces, si estaba igual que el 7 de octubre, pudiéramos afirmar entonces que hay una gran participación, recordando que el 7 de octubre fue un récord en participación respecto al proceso de elección presidencial. Por acá tenemos también otro de los compañeros que ya ejerció su derecho al voto y también nos puede dar su testimonio. Buenas tardes, compañero, nos dice su nombre. Buenas tardes, William Ávila, ¿verdad? Bueno, en esta mesa prácticamente todo se ha manejado pausadamente, ¿verdad? Y la gente se está asistiendo a votar. De todos modos, le hago el llamado a todos los merideños que vengan y ejercen su verdadero voto, que Venezuela es uno, ¿verdad? Mira, dentro ya del salón, aprecemos que en esta mesa hay un poquito de cola, sin embargo, dentro del salón, el proceso en la herradura, he escuchado que es muy rápido, que la mayoría de la gente coincide con lo mismo. ¿Puedes afirmar esto? ¿Te parece muy sencillo la votación? De verdad sí es bastante sencillo. Es nada más colocar su pulgar, ¿verdad? Ella automáticamente registra y luego pasas, votas y luego te limpian, ¿verdad? El pulgar y listo. Referente a otros procesos electorales, ¿cómo has notado la participación de la gente en este centro? Conchale, de verdad sí han estado viniendo las personas, ¿verdad? Vamos a decirlo graneadamente, no toda esa multitud totalmente, sino constantemente, desde temprano, ¿verdad? Las personas se han venido poco a poco a ejercer su voto. ¿La gente que todavía está en su casa no ha ejercido el derecho brevemente? El llamado es que salgan todos a votar, ¿verdad? Por nuestro país, Venezuela, que somos todos. Bueno, con ese mensaje, llamando a la participación en este proceso democrático que se realiza en Venezuela, donde ya es habitual, pues, digamos, para el pueblo venezolano, estos procesos electorales, donde se ha creado toda una cultura de participación en este tipo de comicios. Bueno, y haciendo también el llamado a ustedes, televidentes, en sus casas, que salgan y expresen su opinión en esta jornada, ¿no? Para el operativo Patria 2013, la compañera Ana Velázquez, quien les habla, Fabricio Mertorelli. Devolvemos el pase con ustedes, muchachos, allá en los estudios de Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, en Señal Abierta, adelante.